hola a todos hoy fragancias low cost invierno 2024 vamos con el intro hola a todos soy Manuel de locura para las fragancias y hoy quiero compartir contigo fragancias para utilizar en época de invierno versión low cost ahora ojo si eres de los que gusta de fragancias nicho para utilizar en invierno te dejo acá un vídeo ya que hace un par de semanas atrás hice en colaboración a un amigo Alejandro Profinister la versión fragancias invernales pero versión nicho en este caso ahora me enfoco a low cost y voy a iniciar con una de las que voy a estar utilizando bastante en este invierno acá en Chile estamos en pleno invierno estoy hablando de Bentley for men absolute una fragancia que se habla poquísimo por lo menos de lo que yo he visto y voy a iniciar de inmediatamente diciendo que es una fragancia algo madura es una fragancia que no es para jóvenes es una fragancia que bordea los 35 30 mil pesos acá en Chile en la actualidad al parecer y aquí que nos va a presentar el Bentley for men absolute si es bien tenemos un incienso al igual que el Bentley for men intense pero aquí es un incienso mucho más rudo es un incienso más maduro más serio y que está combinado con matices como maderas y una sensación verde apetrolada como si tuviese este esta violeta del fahrenheit pero con una tonalidad un tanto más baja por el papiro egipto y musgo de roja en combinación a un wood que entregan esa sensación algo apetrolada más este franqui incienso que está en el medio que es una de las notas que predomina bastante y por ende es una fragancia que si eres de los que gusta del incienso ahí te la recomiendo totalmente porque creo que su carácter se enfoca para ese tipo de aromas por decirlo así en donde un conjunto de pasa a ser algo más oscuro y un verde también una tonalidad de un verde oscuro por este papiro y musgo de roja que están en el fondo de la de la fragancia para personas de los 30 años en adelante creo que va bastante bien y para utilizarla un tanto más nocturna que diosna por lo menos desde mi punto de vista de este forma en absoluto es la primera opción mi segunda opción es un tanto más dulce es un tanto más seductora de hecho para los que gustan en fragancias se doctora y que quieren ir de conquista armas odyssey o de porfa claro ahora vamos a percibir una especie de de iris chicloso de vainilla porque tiene esa sensación chiclosa si ustedes me preguntas en a mí si tiene algo en relación a a la línea dior o prada o givenchi o incluso valentino creo que se acerca mucho más a la línea valentino creo que las otras dos son algo un tanto más serias o de un carácter un tanto más maduro por decirlo así a comparación de esta que es mucho más jovial porque tiene esa tonalidad chiclosa de vainilla de iris un iris endulzado bastante endulzado en donde va acompañado de especias y una parte de notas orientales pero esta parte oriental es netamente una sensación cálida que le puede dar a esta fragancia porque igual forma acá esto apunta hacia algo un tanto más dulce sin ser empalagoso ojo sin ser empalagoso y por ende la hacen una fragancia desde mi punto de vista algo más casual fiastera para ir de carrete creo que esta va a ir bastante bastante bien su duración está entre las 6 horas con una previsión de estela que son moderados odyssey home eau de parfum de la casa armar es mi otra alternativa y de algo bastante jovial y chispeante nos vamos a algo más algo de de guardar un tanto de compostura más serio más retro más maduro en Crenouard el clásico de la lip y acá porque digo algo más guardar compostura porque acá tenemos una fragancia formal, semi-formal con mucho carácter esperemos que van a ser los perros en donde simplemente nos presenta 4 notas nos presenta cachimira nos presenta mescle ciprés y vetiver y eso es todo a pesar que tiene un cuerpo verde de vetiver y de ciprés acá en la lip en Crenouard se nos presenta una tonalidad más oscura a pesar que tiene estas 4 notas que nos ofrece la grántica o la página de la lip es como si tuviese algo más ahí que entrega esta sensación como si estuviese volviendo una tinta arderramada y que emana esta sensación oscura dentro de ella esto es por las maderas tiene una robustidad masculina de maderas y esto está envuelto en este vetiver y ciprés que son bastante oscuros desde mi punto de vista de hecho esa parte verde que tiene este en Crenouard y que menciona se percibe mucho más esa tonalidad en el sport en este es un tanto más oscuro de una persona más adulta de hecho yo la recomiendo para alguien de los 30 años en adelante no es una compra de ciegas no es para los jóvenes no es de carrete es netamente una persona que tiene ya todo establecido en la vida la apariencia que me está durando alrededor de las 5 y 6 horas en Crenouard de la casa Lali la siguiente es una apariencia que adquirí hace un par de semanas y es de una revista de catálogo y es de la revista Avon o Avon Black Sweat El Dark una fragancia que menciona tener cuero menciona tener cuero pero amigable si bien nos presenta también tres notas solamente aquí vamos a percibir un conjunto de notas afrutadas de alguna forma por decirlo así algo jugosas en conjunto de maderas en conjunto de una sensación verde al igual que en Crenouard pero sin ciprés sino que una sensación verde como si tuviese ahí un vetiver como si tuviese ahí un mujo de roble también me da una impresión como si tuviese una lavanda oscura el conjunto de esta nota de cuero y vetiver porque en Encrenouard lo que más resalta aparte del vetiver es el ciprés el ciprés como una de sus notas que predomina acá también se percibe ese vetiver pero es una fragancia mucho más amigable porque las notas afrutadas es una especie de cóctel de frutas tropicales pero enfocado hacia una sensación algo más maduro y se podría decir que algo más algo más juguetón jovial independiente que tenga esta esta sensación madura oscura pero igual tiene esta parte de chico malo por ejemplo por decirlo así de estos frutos tropicales para que se entienda una fragancia que está durando alrededor de las cinco o seis horas de un precio bastante bastante asequible que ahora consigue en nueve mil pesos acá en la revista de catálogo como dije como mencioné creo que lo que entrega como performance obviamente estamos hablando de un parámetro algo sintético pero que por su precio creo que va bastante bien Black Sweat Dark de la casa Avon es mi otra alternativa la siguiente a pesar que dentro de sus notas no menciona algo dulce es una fragancia que dentro de su carácter tiene algo dulce la sensación incluso comestible de estos algodones que preparan estos algodones de azúcar y es la tafa full for glory no menciona esta fragancia una sensación dulce dentro de su ADN pero está ahí está ahí es una sensación áspera es una sensación floral floral lavanda una lavanda también que va hacia lo oscuro más que limpio una emboscada a más no poder mucha novedad mucha madera madera de hud una madera de hud muy amigable muy amigable y que de alguna forma algunas notas se entrelazan como si tuviese ahí un ámbar una vainilla pero que da esta sensación azucarada caramelizada eh boscosa dentro de esta composición exquisita lastimosamente a mí esta fragancia no me da mucho o sea no me da buenos tiempos pero dentro de su valor 6 horas para mí van bastante bastante bien porque lo digo no es una fragancia que ronda no más allá de los 25 mil pesos esta bolita de 100 ml entonces en la actualidad cuando llegó recién acá a chile estaba en 50 mil pesos más o menos y ahora está en ese precio de los 25 27 mil pesos entonces vale la pena una fragancia unisex desde mi punto de vista totalmente lo puede utilizar una mujer de hecho queda bastante bien esa parte azucarada es bastante atractiva bastante seductora misteriosa por un lado pero tiene un todo la etafa foot for glory es mi otra alternativa la siguiente fragancia y aquí vamos a entrar a un a una especie de debate no es que no me guste la fragancia hace un año se hablaba mucho de esta fragancia que era aromáticamente exquisita aromáticamente entregaba una excelente performance en lo que duración y destacaba bastante en realidad su aroma me gusta me gusta mucho pero en lo que significa performance es donde me llama bastante la atención estoy hablando de color man black de la casa benetton una fragancia que no va a gustar a todos pero un excelente atomizador debo decirlo pero tampoco es una fragancia que no va a gustar a todos pero un excelente atomizador debo decirlo la fragancia que no es una una fragancia que vaya casiandi a la fragancia que vaya muy bien van a gustar a plen shot a pesar que tiene un bud siempre en el medio, como base es de igual forma agradable que tiene una sensación que se sabe una sensación que de la vainilla en este Colors Man Black de la casa Benetton y por ende, e insisto y voy a dar hincapié, no a todos les va a gustar. Acá tenemos especias, tenemos pimienta, nuez moscada, un toque cítrico que tiene en la salida pero que es bastante volátil, luego tiene la madera de úl, tiene una lavanda que sí se percibe, entonces esta fragancia está en ese punto de lo jovial y maduro, netamente por esta lavanda y esta madera de úl pero también tiene esta vainilla que es la que resalta bastante dentro de todo su carácter y que la hacen un tanto más jovial, una vainilla como dije y vuelvo a mencionar plástica y que le hacen sintética su aroma, una fragancia que no sobrepasa los 15 mil pesos acá y por ende muchos la compran, puede ser una fragancia para un todo, es bastante versátil en ese sentido para utilizarla en el día a día, en el trabajo, en la universidad, creo que va bastante bien pero a mí personalmente su duración no sobrepasa las cuatro horas, insisto, he visto reseñas acá en youtube, he visto en instagram en donde hablan maravillas en lo que es su performance pero a mí particularmente no sobrepasa las cuatro horas y ahí debo volver a reaplicar, sé que para muchos no es un problema el tema de reaplicar, para mí tampoco, no lo es, yo generalmente las fragancias las llevo a mi trabajo y cuando sé que tengo que ir a algún tipo de salida con amigos, con mi señora cuando salimos a cenar en la noche o vamos, no sé, a la casa de un familiar, me aplico una fragancia que dura mucho más de ocho horas, en este caso y vuelvo a decir, no me molesta pero sí tengo que compartir con ustedes esa impresión o esa opinión y es una fragancia que adquirí hace muy poco, alrededor de un mes, un mes y medio que tengo este Benetton Colors Van Black, que quizás sea el lote, quizás sea la reformulación, en lo que significa performance, duración, eso me dura, cuatro horitas y ya está, esa sería mi otra alternativa y para finalizar, algo complicado, algo complejo como inicié el vídeo con Bentley for Men Afro que también es una fragancia para mí, algo complicada, pero esta lo es más, esta va enfocada hacia un aroma nicho, es una fragancia que imita o clona a una fragancia de la casa Gucci y estoy hablando de Fragrance World, este que es el Haunting Blend, esta botellita retro que tengo acá, es una maravilla Eso es lo que es esta fragancia para mí, comparándola con todas, con todas estas que compartí con ustedes o comparto, me gustan las fragancias complicadas, eso no quiere decir que algo dulce que haya presentado, tampoco me guste, me gustan todas, pero esta creo que va más allá de mi punto de vista o opinión personal en lo que son gustos, en lo que es performance, en lo que es complejidad, en lo que es aromáticamente Simplemente tenemos una fragancia de mucho cuero, animálico, oscuro, embetunado, apetrolado y todos esos sinónimos dentro de este The Haunting Blend Es una fragancia que, con buen atomizador Y tenemos ese cuero profundo, denso, abrazador, complejo, embetunado, de zapato embetunado, ese tipo de cuero que tenemos acá, entonces para los que se preguntan, hombre leather de Tom Ford, Tuscar Leather, Agua de Malma Colonial Leather Tiene o apunta para allá, apunta para ese tipo de aroma, muy cercanos, pero sin la parte dulce, o sea sin este fruto rojo que pueden tener esas fragancias Que de alguna forma entregan una parte amigable o una parte que puede gustar y acá esa parte amigable, dulzona no está, es una apariencia mucho más tosca, mucho más áspera, mucho más gruñona, por decirlo de alguna forma, porque no tiene esa parte, entonces es una apariencia mucho más seria, formal, de mucho carácter De una persona que ya tiene todo resuelto en la vida y que va por todos lados arrasando Eso es para mí este The Hunting Blend de la casa Fragan's World Muy destacable Una fragancia que no sobrepasa actualmente los 20.000 pesos acá en Chile Por eso la destaco bastante, si hablamos de sintético Ni en su salida, ni en el desarrollo de la fragancia, yo percibo esa sensación sintética, es mi mundo, a qué me refiero con esto, es mi percepción aromáticamente Quizás alguien que tenga la nariz mucho más entrenada, una persona que está adentrada mucho más a la fragancia en nicho, va a poder percibir esa sensación sintética, pero yo no Creo que vale bastante la pena, si eres de los que gusta del juego animálico, embreturado, apeturado, sin el dulzor, con mucho más carácter y pegada, esta te la recomiendo totalmente Eso nos parece que su precio y lo que nos presenta es excepcional, espectacular The Hunting Blend de la casa Fragan's World es la fragancia con la que finalizo este top o recomendaciones fragancias low cost invierno Recuerden seguirme en redes sociales como locura por las fragancias, instagram, tiktok, ahí podrás encontrar material en lo que concierne a la perfumería Y nada más que decir, mandarles un abrazo, que tengan una excelente semana y nos vemos para un próximo video, adiós amigos